Música Muy buenas gente, que tal, bienvenidos al canal y bienvenidos un día más a subsistence Y contemplad mi pedazo base, que bonita que es, por dios Hoy tenemos varios objetivos, bueno me he estado leyendo los comentarios que me habéis dejado Y me habéis recomendado que me haga otro generador, me habéis recomendado que me haga el corral de las gallinas Para que me dan grasa, esto todo, vamos a acabar haciéndolo, vale Incluso hacer un huerto con hierbas medicinales, porque esto nos da biofuel En realidad todo esto va a ir muy bien Está bien, me lo anoto, ah, luego me dijisteis también que, bueno, lo que dije que van a atacar la BCU Pero ahora he puesto los ataques solo de venganza para ir recuperándome Reforzamos esas paredes, yo creo que con esto ya estaría más que suficiente, vale, reforzado Entonces, uy, gente, lo que me gustaría hacer es lo que es la mesa de buceo La mesa de buceo, esto, vale, cinco placas bases, esto y nos falta metal De todas formas hoy, a ver, metal vamos a tener que salir a farmear, vale, pero como un condenado Vamos ahora a ir guardando todo esto Tengo cuatro ventas, por lo cual Voy a separar la mitad Y voy a guardar dos Y yo estoy de acuerdo con un consejo que habéis dado vosotros Que es salir a farmear de nuevo Me faltan dos perlas más para hacer también la mesa de buceo Ahora que lo veo, vale, por lo tanto Vamos a tener que, mientras tanto No sé si ir fundiendo ¿Hacemos una ganzúa? ¿Hacemos una ganzúa o qué? Estaría bien, ¿no? Buah, me falta metal, tío Me falta un huevo de metal, loco No puedo hacerla Bueno, pues nada, tío, ya lo haremos Ahora mismo no podemos, ¿vale? Vamos, tenemos otra perla aquí encima Pues me falta una perla, ¿vale? Para hacer esto Las balas de rifle aquí Me había recomendado también que no me quede en casa Porque si no me iban a venir todo el rato Y es verdad, pero bueno, al quitar esto Tampoco me vienen A ver, esto por aquí Lo que pasa es que, claro, a lo mejor aún no habéis visto el vídeo y todo esto A ver, esto Joder, esto no Esto Y Vamos a dejar esto Esto, vamos a poner Leña a dolor Esta leña Me la quedo Y me voy ¿Vale? Me voy con esto A ver si Bueno, hostia, el martillo este Está en las últimas ya Bueno, de hecho En fin ¿Cómo está esto? Le falta el fertilizante, tío Es que esto del fertilizante No sé si quemar potasio Vamos a quemarlo, tío Al menos tendremos algo de potasio y fertilizante Vamos a pillar esto Esto Vale Vamos a ponerlo ¿Vale? Para que esto crezca más rápido Vale Y agüita Estaría bien dejarlo Todo regado ¿Vale? Esto también está jodido, tío La madre que los parió Vale Lo tenemos todo regado Perfecto Ahora ¿Cómo estoy yo? Estoy un poco jodido Tendría que comer Voy a poner esto aquí Voy a poner Voy a tener que cazar, eh Gente Esto no puede ser Esto me lo voy a comer Voy a separar uno Vale Hemos subido esto Perfecto Vamos a poner a cocinar Esto de aquí El pescadete este Y me voy a comer algo de verdura Voy a comerme Esto Vale Voy a comer un par de tomatitos Bueno, las algas las quiero preservar para A ver si encontramos la última perla, tío Ahí tenemos Ah, mira, mira, mira Que bien Oh Ah, no Esto es arenisca Bueno, esto también nos puede ir bien Dale Joder Corre que se me quema el filete de pescado Cuidado Dámelo Uf, menos mal Vale Bueno Esto que acabe Vamos a A guardarnos A guardar esto de aquí Y He pillado un poco de hierro Pero no había perlas Vale, por lo tanto Lo dejamos aquí Esto me lo llevo todo El pico Vamos a echar un último vistazo A ver cómo vamos de energía 183 Bueno, esto cuando pare Es que no sé si era A, eh No sé si dará Para 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 todo Todo, eh ¿Creéis? Es que no lo sé Es que si se para Buah Esto baja bastante Nada, da igual, tío A tomar por saco Voy a poner el generador Lo que pasa es que me jode, tío Ponerlo Pero bueno Perlas no Pero arenisca Un buen rato, eh Madre de Dios, tú Encontra otras menas de arenisca aquí Ya no se irá bien Todo esto que tendremos Creo que hoy me quedaré Hostia, un conejo Creo que hoy me quedaré por aquí Vale, porque ahora ya es tarde No voy a salir ahora Vale, voy a ir quedándome farmeando por aquí A ver si se digna Aparece alguna perlita Alguna almeja Y vamos a mirar A ver, tenemos flechas ¿Cuántas tenemos? Una Joder Esos son dos cajas juntas, ¿no? Y con un oso al lado A ver Nunca, os lo juro Nunca había visto dos bolsas Tan al lado Una de la otra Vale Otra venda y algodón Perfecto Vale, esto me lo como Otra venda Madre mía, tú El vendas me llamaban El vendas Está Como Hay como niebla, ¿no? O me lo parece a mí Pues sí, me quedaré por aquí Hoy no voy a salir Porque ya es tarde Pero mañana a lo mejor ya Salemos a lootear un poco más de munición ¿Vale? Porque es que aún nos estamos recuperando De De todos los ataques Que nos metieron Que me habéis dicho que eran Que tenía toda la pinta de venganza Y que me vinieron dos bases a la vez Podría ser, ¿eh? Perfectamente Podría ser perfectamente Que me vinieran dos bases a la vez Porque esto Era el águila Porque lo que me pasó No tenía puto sentido, loco No tenía puto sentido Aquí había una base, eh Cuidadito Es que no es donde está Ah, está ahí abajo Hostia, esta es grande, ¿no? Ey, espera ¿Esto? Ah, no Espera, ¿qué es esto? Cuidado con el oso ¿Esto es una caja militar? Ah, no Es una caja normal Joder Y el oso en medio, tú Vas a venir oso Joder, tío ¿Me arriesgo o no me arriesgo? ¿Va a venir? Tírate Tira para allá Anda Eso es Mira, se ha ido lejos Me ha hecho caso Dame esto ¿Valía pena el riesgo? Vale, ahí tenéis la base Esta será la grande Esta será la base grande, tío Fijaos Hay un pavo ahí Pues está al ladito de casa A ver Es esta, tío Esta es la base grande Nosotros estamos aquí Aquí había otra Pero es pequeña Es pequeñita Vale Bueno, a ver La parte buena Es que está cerca de casa ¿Sabéis? No está a tomar por saco Y si me matan Pues Hombre A ver, tendría que hacer la cama También ahora que lo pienso A ver, esa caja Vamos a rellenar la cantimplora Porque con el calor Me baja la sed Y ya he bebido Buah Espera, cuidado Que es level 3 Dos botellas de agua Cuidado Dos botellas de agua Hostia, pues aquí habrá perlas Voy a mirarlo Vamos a ver Podría verlas Tío, me falta una, loco De verdad Espérate Debería haberlas, tío Por aquí No me jodas O sea Bueno, me faltan otras cosas Me falta la energía Y todo Pero de construcción Me falta una perla, tío Para poder hacerme la mesa De materiales, creo Lo otro lo tengo todo Y si no lo tengo Lo fundo Esto es una perla Lo de ahí abajo Lo que pasa es que está A tomar por saco de hondo Me voy a morir No llegaré No llego, no llego ¿Qué dices? Bueno, a lo mejor sí Pero perderé vida Pero tampoco pasa nada Vale la pena el riesgo Sube Buah Parderé un poco de vida Bastante, eh Seis de vida cada vez ¡Vamos! Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Me tenía El último no hacía falta, eh Pero vale Pero vale Bueno, no pasa nada, tío Hay que Sacrificarse un poco a veces Vale, la valla esta Ya la vimos, creo Por lo tanto Vamos a ir regresando Vamos a ir regresando Pa' casa Mira, ahí tenemos una bolsita A ver que contiene Eh, clavos Pensaba que había pillado más Pero no A ver Vale Uno de biofuel Y cuando Esta noche Lo que vamos a hacer Creo Es intentar Conseguir la energía Para hacernos la mesita Luego hay que hacerse el traje Que no sé qué nos pedía Pero Nos pedía bastante De hecho Estaba intentando Buscar metal También Pero no encuentro Tío Solo he encontrado Tres Loco O sea, con esto No No hago nada Bueno, en cierta manera Ya está bien que haya puesto El generador Generando Joder Joder, tío Ya está bien que haya Puesto el generador Para el tema del potasio Porque Seguiré generando energía Para lo que quiero Así ya tendremos algo ¿Sabéis? Porque Lo de quemar Al final Se para solo Vale Entonces que genere Todo lo que pueda Hasta que se acabe el combustible Y listo Os habéis dado cuenta Que no hace falta Que corráis Cuando os persiguen Así los animales Así Pues preserváis Esta mina Así que es cierto que Hombre Siempre tienes tendencia A salir corriendo ¿No? Pero veis Si andáis Los perdéis igual Mira que estampa Chaval Como mola Mola un montón Estamos cerquita de casa Creo que estamos En la zona De la montaña Esa que está al lado Que es donde a veces Pueden aparecer cajas También Por aquí encontré Cuidado No te mates Si Creo que era por aquí Vamos a ir pitando Porque ahora ya el sol Baja a toda leche Pero Lo que es la luz Me parece acojonante Como está trabajada ¿Sabéis? El tono rojizo Ese que Que aparece Ahora Es ahora Me parece brutal Pues nada A ver Por aquí Hay que vigilar mucho Con el río Porque ahí siempre Se ponen a pescar Los cabrones Los cabrones Se ponen a pescar ahí Y a veces no los veo Y me los cruzo Y me vienen a matar Así que mucho cuidado 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 Que es level 3 Tú Cuidado Que es level 3 Mucho cuidado Eh Vale Eh Ah no Es un conejo Aroso Déjame en paz Déjame en paz Eso es Eso es una caja Ah no Espera Cuidadito con el río No hay nadie Igualmente Voy a ir por en medio Del lago Vamos a ir por aquí No parece que haya nada Pero bueno Vamos a ir así Y listo Que tranquilo estoy Tío Sin Sin los ataques Si que es cierto Que pierde mucho la gracia Porque claro Pero el problema Es que te vienen muchísimo Cada día Me habéis dicho Que vienen cada puto día Aquí a tocarte los cojones ¿Sabes? Entonces prefiero tener la base Ya que soy uno solo Prefiero tener la base reforzada Y luego ya activarlos Que vengan ¿Sabéis? Vamos a poner aquí esto Vamos a poner madera Vamos a guardar esta Aquí Tenemos 103 Y tenemos 6 de metal Ahora vamos a hacer una Vamos a encender esto ¿Cuánto tenemos de energía? 668 Esto ya se ha parado Obviamente Esto podríamos ponerlo a A hacer mientras tanto Uy Pondremos el biofuel Aquí Desmembramos Y vamos a colocar Estos cachos aquí 1, 2 Y el agua Y el agua que ya se está haciendo Perfecto Vale Nos comemos las patatas Vale Ya no tenemos Vale A ver cómo va esto Esto tal vez debería poner luz Lo que pasa es que gasta un montón Tío Es que va sumando Me habéis dicho que me haga otro generador Y yo lo comprendo Porque creo que Con dos generadores Generas el doble de energía Porque esto cuánto hace Esto hace uno Si tenéis dos Hace dos Obviamente Esto Si haces así Te hace dos Pero te consume tres Por lo tanto Siempre sale a cuenta Tener dos generadores ¿Cuánto cuesta hacer otro? Bueno Hostia Me gastaré los putos 6 de metal En esto loco Bueno Supongo que valdrá la pena Vamos a hacerlo tío Porque si no lo hacemos ahora Vamos a tener que hacerlo más adelante Yo creo recordar que en otras temporadas Hice dos generadores No estoy seguro Vale Vamos a hacer otro generador Vale Vamos a hacer otro generador Y esto está a punto Esto ya ha terminado ¿No? ¿Está terminado? Ah vale Ahora A ver esto que me pide 4 4 4 8 Solo podremos hacer dos Vamos a hacerlos Ya que estamos Y vamos a pillar el generador Y lo vamos a colocar por aquí Esto lo podríamos poner aquí Espérate Vamos a poner este aquí Y este Que estaba muy Mierda Me he equivocado Estaba muy tocado Lo vamos también a poner ahí Con el tema del ataque y tal Lo pondremos por aquí Lástima que no se pueden poner Ni a la pared Ni tengan que estar así Vamos a ponerlo Hombre Podríamos Ponerlo así A ver Todo pegados ahí Vale Si fuera uno solo Y ahora vamos a hacer Vamos a poner esto aquí Y esto aquí Vale Y con los dos generamos Lo mismo que uno con dos Pero con uno menos de combustible Entonces vamos a encenderlos Vale Nice Y ahora generamos dos Y perdemos cero tres Vale Que esto es de la luz Muy bien Pues A ver Voy a hacerme unas flechitas Que no Eh Voy a hacerme unas flechitas Tío Porque Estamos un poco Eh Jodidos Y tal vez me haga también una ganzúa Vale Sería lo suyo Para salir mañana ¿Qué? ¿Qué he escuchado? Ah También me habéis dicho que haga puertas Qué mierda suena aquí fuera Esto es un oso ¿Pero por qué? ¿Qué está haciendo? No tengo ni idea Creo que simplemente está caminando Ah no Es un lobo Vale Pues Vale Con esto no hacemos nada Vamos a A guardarlo Y Vamos a salir que ya está amaneciendo ¿Vale? A ver cuánto vamos 286 De 1500 A ver Para hacer la mesa Vamos a revisar lo que nos queda 10 planchas Que las podemos hacer Los metal Y la masa Y todo esto Vale vamos a hacer que esto llegue a A 1500 Ahora sí que escucho pasos ya De peña Míralo Míralo A ver De verdad Me tenéis un poco harto Con el tema de que me vengáis aquí Me tenéis un poco harto De que me vengáis a mi puta casa A pescar mis putos peces Hombre ya Voy a tener que poner trampas Bueno a ver En realidad No me ha hecho nada Es loot gratis Ha cambiado una bala de rifle A ver Iba a hacerlo con el arco Pero No iba a matarlo de headshot Ni de coña Por lo tanto Vamos a dejar esto aquí Me ha traído esto Un engranaje Que nada mal Y luego esto Esto tendría que hacerme yo Vamos a hacer la de rifle Que nos hemos gastado Si A ver La mitad Pam Pam Bien No veas tú como va el potasio No veas tú como va el potasio Va genial Vale Esto se ha parado ya Podríamos hacer Que era lo que quería hacer Bueno podríamos hacer Zinc A ver A ver como va esto 514 Vamos a parar esto Y esto Bueno esto lo pararemos Ahora no me hace falta esto realmente Que más me pedí a la mesa de buceo Vale Voy a buscar los cachos de metal estos por aquí Vale Vamos a dar una vuelta Mientras va subiendo la energía Y vamos a ir cazando también Vamos a ir cazando Cuidadito con este Joder tú Está lleno de bichos Vamos a ir por allá Oh Bolsa de munición Y una cajita ahí Estamos al ladito de una de las bases Cuidado mucho ojo Bueno Podría ser mejor ¿no? Pero bueno vale A ver si encontramos más metal Mucho cuidado ¿eh? Que mirad que chulada Lo que han hecho allí con el techo ¿eh? Vamos Hay una hoguera con dos tíos No Tiene pinta de que hagan base Pero bueno Voy a intentar evitarlo Mira más metal ahí a la derecha ¿Cuánto tenemos ahora? Unos cuatro Nos faltan ocho Uf Bueno ahora ya siete Nos faltarán No va a ser fácil ¿eh? Porque esto cuanto más lo buscas menos lo encuentras Como todo No, no, no oso No me toques los huevos Eh Una caja ¿Por qué siempre aparecen cajas cuando tengo que huir? ¿Vienes? No Se ha cansado Muy rápido se ha cansado este oso de mí Un conejo Tal vez lo pille El tema de la piel La granja estaría bien Lo que pasa es que la granja Mola Pero no puedes ponerte los animales de golpe tío Tienes que Primero empezar con uno Luego te requiere una de materiales Brutal Para poner otro Que al final dices tío Vete a tomar por culo No lo hago ¿sabes? Antes podías ponerlos Me acuerdo yo al principio Puedes poner ocho Cuidado Ocho de golpe Cuidado 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 Largo Largo ¿Me viene? No No me ha visto tú Pero casi eh O sea Yo creo que sí que me ven Porque me ha venido justo A donde estaba yo Ficaos Ven Deben ver algo Digo yo eh Porque esto ya me lo hizo otro Otro cazador Deben ver algo y van para allá Pero al no ver nada Pues se van Porque es que ha venido Justo donde estaba tío No me jodas No creo que sea casualidad dos veces ¿Esto qué es? Patatas Semillas de patata Esto lo pillo porque Realmente al final Siempre lo vas a usar No voy a tirar nada Hostia metal no encuentro nada eh Así como hay veces que encuentro un huevo Tío hoy Ha decidido a no salir nada tío De metal Claro como lo quiero Pues entonces no sale Eh espérate Si lo sé Hablo antes Dámelo ¿Dónde está el oso? Ahí Vale Vamos a Ir un poco más para allá Hay que aprovechar el día ¿Cómo vamos? Un poco de proteína Vale No vamos mal Eh oso Déjame Déjame en paz Cojones Patatas Me voy a comer esto Me lo voy a comer Mira ahí hay más metal ahí arriba eh Vamos a pillar esto primero Me lo haría poder craftear tú el metal también Lo que pasa es que claro Lo que encuentras aquí es chatarra Pero yo que sé Esto es como son Son vigas tío Son Esto podría hacerlo yo Bueno a ver Tampoco me flipe ¿no? Pero me puedo hacer yo que sé Una mesa de buceo Con un traje de submarinismo Y no me voy a poner una viga ¿Ves? O metal Es un poco un sinsentido Más metal No Hoy no Hoy no creo eh Hoy tenemos ahora nueve Bueno a ver Nos faltan tres con la coña Pero mañana seguramente Solo me falta encontrar una caja Que haya tres Y ya está Vale Solo falta una caja Que haya tres de metal Y listo De hecho voy a hacer plan Bueno no puedo hacer planchas Porque no tengo madera Tengo una Que he pillado por ahí Tendríamos que empezar Ya a pensar en volver Todavía que no voy a hacerlo aún Pero tendríamos que empezar A pensarlo Porque estoy yéndome Muy lejos Y ya sabéis Que cuando el sol pasa Ese Esa posición La cosa va un poquito Más rápida Aún no pero Cuando va atardeciendo Conforme va atardeciendo Sí Por lo tanto voy a ir tirando Poquito a poco Pillando todo lo que encuentre Yéndome para casa Vale Y a ver si mañana Ya podemos Hacernos la mesita de buceo Así aprovecharé también Y a ver si encuentro Osos y lobos Por mi casa Y los cazaré Para hacer grasa Un buen like Por la rima Que me acabo de marcar Mira dos cajas Una ahí Y otra aquí Vamos a ver si encontramos Y tenemos suerte Por favor Aquí no es una caja De ¿Veis? Oh Que cosas tan random En una caja Tú Cosas Muy poco vistas En una sola caja Mira otra barrita Proteína Esto me lo voy a comer Esto me lo comeré Y esto también Me he dejado el agua En casa Que bien Bueno Eh Bolsita de munición ¿Qué tienes? Una flecha Una de escopeta Y todo lo demás Vale Lo rojo no te lo sueltan Eh Los cabrones Lo rojo no te lo sueltan Lo que es el molde No te lo sueltan nunca ¿Me viene el oso? Si A ver loco ¿Me sigue siguiendo? No Se ha cansado Se cansan muy rápido Los osos Bueno Yo lo aplaudo La verdad Hostias ¿Dónde está tío? ¿Dónde está el puma? Cuidado con el puma Vamos a pillar esto Otra semilla de algodón Nice Bueno Bien 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 Encontré bastante algodón Con la coña Está perfecto Para el tema De De Los ropajes Y todo esto Vamos a ver Vale Perfecto ¿Puedo hacerme alguna bala? Podría hacerme de pistola Pero paso Pistola tengo Joder Tengo un montón Tengo 17 De momento Como casi no la uso Vamos a ir acumulando Vamos a ir acumulando De lo que encontremos No voy a hacerla Eh ¿Esto es metal? ¿Ha spawneado metal ahora? ¿Aquí? Voy a por él Sí A mí Y el conejito este A mí también Vale Aquí tenemos un oso Que level Level Uno No sé Vamos a mirar A ver si encontramos Osos de más level Lo que pasa es que creo que Da igual el level ¿No? Por el tema del loot Creo que me lo voy a intentar Fulminar Pero primero quiero ver si Mira hay un payaso aquí Es que lo sabía tío Tenía la La sensación De que me voy a encontrar Un payaso ahí Con nada De momento De momento Es que se ponen Allá a pescar Voy a evitar ¿Vale? Porque no me interesa Ahora gastar balas Vale Así que Vamos a ir por aquí Rodeándolo todo Este lobo level 2 Muy bien Así me gusta Ahora sí Venga largo Ven aquí Ahí está Es que las flechas Son la polla Las flechas Son la polla A ver que tienes Vaya mierda Loco Vaya mierdón Vaya mierdón Bueno Pues nada Vamos a hacer esta carne Ya que estamos Pondremos esto aquí Sorry Y Vamos a hacer esto aquí también Esto Y Esto Vamos a colocar aquí En la nevera Ya vuelve Otra vez El notas de siempre De cada puto día Pescar en mi puta casa ¿Vale? O sea Pues nada tío Te llevas otro balazo Ya está tío Ya está Se había quedado bugueado El notas aquí Mira me llevo un cacho de carne Uno de metal Dos de metal Oh Ande Y dos de rifle Joder Muy bien Ve viniendo Espérate ¿Dónde está? Ah vale Es aquel de ahí ¿Podré pegarle un tiro? Menudo balazo En toda la boca Le he dejado la boca limpia Le he dejado La boca limpia Limpieza Hoy ha ido al dentista Tía pues con la coña va bien que vengan tú Porque yo con la calma Ellos mientras pescan Les meto headshot y pillo su luz Tío Pero claro Esto no sé si implica luego venganza No creo Porque no voy a su base No lo sé Pero Mola Pues mira gente Al final Al final ha venido Un cazador a mi casa A llevarme los dos de metal Que me faltaban O sea que Yo no me quejo La verdad No me quejo Vamos a poner esto por aquí Voy a poner Esta la movida Esta Esperate Esto está por aquí Por aquí Tres partes más de armas Que esto estaría bien pues Mejorar la El daño Por ejemplo De la escopeta Vale La escopeta estaría bien Mejorarlo Por el tema de que A ver El rifle realmente Si metes headshots Tampoco es muy importante Subirle el daño Pero tú la escopeta Tío A lo mejor sí A ver que me pide Para mejorarlo Y por cierto Como voy de 1300 de energía Ah mira Aquí tenemos 7 más de grasa Hay de grasa Sí De biofuel Esto está parado Ah se paró Ah Vale Interesante Pues entonces Eh ¿Qué va a hacer? Ah sí Mirad lo de Mejorar la escopeta El daño Mejorar A ver Un momento Potencia de fuego Me faltan 3 cuerdas 2 lingotes A ver Realmente podríamos hacerlo Bueno 3 cuerdas no Porque estos son 15 De tendón O sea Tendría que matar A 3 pumas Por lo menos Creo O por ahí Y tendón no tengo Pero bueno Como posibilidad está ahí 8 650 de energía Tú Cágate lorito Vale a ver Para hacer placas base No sé que me pedía Eran Para hacer la mesa De 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 5 placas base Puede ser 5 placas base Espérate que no sé Que más requería La placa base Esto lo tengo Vale 20 de cobre O sea 30 de esto 30 chips Y Y Joder 30 chips Y 20 de cobre El cobre lo tengo Vale Espérate Voy a separar esto 1 2 3 4 Esto así 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 Esto 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 Y 30 chips Hemos dicho Vale Tenemos aquí esto Nos quedamos con 16 Fua Vaya Tela macho A ver El Después necesito Energía También Vale Pues Vamos a tener que Eran 5 ¿No? Perfecto 5 placas base Vamos a entender esto Nice Así Subimos esto Porque esto habrá bajado Un poquillo Y luego tendremos que Conseguir la masa Claro Si esto lo pongo Ahora al doble Serán Ah Esto estaba al doble Ah no Espérate No no Que susto Ahora están entrando 4 Te cagas Pues esto tal vez Para cuando haga la masa Vale Porque si no Ya verás Esto A ver Eso es Ahora con uno ya basta A ver como está esto Hostia El combustible Espera Voy a Hecho esto Para el fuel Vale Y vamos a guardar La ceniza Perfecto Cuenta como Cuenta como Venganza Cuenta como Venganza Cuenta como Venganza Ya ves Cuenta como Venganza Muerto Cuidado Cuidadito Cuenta como Venganza Dame la flecha Uh Tío es que no No los veo Tío Vale le he dado la cabeza Bueno no se si le he dado O me he dado el Bueno él me ha dado Tío se ponen En donde no los veo Que cabrones Pero Oh No tío Que se me ha jodido el rifle No tío No Loco Es que no me entero De nada Joder Ya vuelvo a sangrar Ya vuelvo a sangrar ¿Dónde está? Ya se va Ya se va Se me ha jodido el rifle ¿Esto se puede reparar? Si No Me pide 3 de metal Loco Bueno vale Es Nada tío Voy a tener que hacerlo Voy a tener que hacerlo Bueno esto ha aguantado bastante Bueno el De esto no Pero bueno Guau que putada tío Que se me haya jodido el rifle En el peor momento Vale Bueno no pasa nada Joder Vale Martillo A ver Vamos a parar esto Que ya no hace falta Pues van bien con la coña Las luces eh Hostias Por cierto He matado a uno Voy a pillar el loot Tío Antes de que desaparezca No me acordaba Lo que no sé es donde estaba ¿Dónde lo he matado? Era por aquí ¿no? ¿O no? Ah mira aquí Aquí tenemos el loot Bueno Vale Cuatro de tela Yo no me quejo No me quejo He matado solo a uno Y eran dos Pues si que cuenta realmente Lo que es matarlo aquí Cuando vienen a pescar Ya me he extrañado a mi Vale Vamos a acabar de reparar esto Vale bien ¿Y esto que necesito yo? Ah lo mismo Ah con tablas No te lo pierdas eh Hostia ¿A 270 esto? Joder Vale bueno Esto No hay mucho problema Tío hay que hacerse Toda la base así eh ¿Pero que dices? ¿Pero que es esto? Mira 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 Vale Vale le he dado Le he dado Macho No paro de sangrar Loco ¿Dónde está? Me han Tocan los huevos Míralo Míralo ¿Qué? Madre mía Pero tío Pero tío ¿Qué me estás contando? No le doy tío De ninguna manera Vamos a escondernos Tengo que hacer puertas Tengo que hacer puertas Ahora lo entiendo Joder Joder Claro Claro Este Estos Claro Ahora lo entiendo Son dos venganzas Son dos venganzas Uno Que me vino A pescar aquí Y el que me vino A pescar allí Son dos venganzas Comprendéis Porque no puedo hacer Que vengan a atacarme Que me vendrían Cada puto día Y me reventarían Tío Me dejaría la munición Y todo tío Bueno Hemos matado a este Hemos metado a este Mira Balas de rifle Genial Joder Los huevos Vamos a hacer un zumito De esto Lo pondremos aquí Vale Y ahora Estoy haciendo La última plancha Para repararme el fusil Vale O sea el rifle Porque Joder tío Vaya putada Que se me haya roto En el último momento Vale Ya podemos en principio Reparar Eso sí Voy a tener que ir a buscar Pues Siete de metal Otra vez Para hacerme la puta mesa De los cojones Vale A ver 1400 1400 de energía La nevera Es lo único que gasta ahora ¿No? Sí Pues nada Vamos a ir a buscar Rápidamente Esto lo voy a dejar Estos han sido Por las vengadas Por haber matado Los dos tíos Estos Esto lo guardaremos aquí Bueno esto Espérate Antes de irme Voy a reparar esto Que luego digo Lo voy a hacer luego Y luego no lo hago Me vienen a atacar Y me lo rompen Vale Bueno Ya está Mira esto ya está todo crecido Vamos a pillarlo Pillamos 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 Esto Vale Nice Vamos a pillar este también Buah Que cantidad de tomates Tú Vale Esto está Creciendo Pues entonces Vamos a separar La mitad de esto Vamos a hacer Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Vamos a separar La mitad de esto Vamos a hacer Semillas de cinco Y uno Vale Eh Ah seis Claro Viva las mates Yo Semillas de uno Siete Entonces aquí Vamos a seguir plantando esto Y aquí Voy a plantar algodón Aquí Aquí voy a plantar algodón Voy a plantar algodón Que tenemos siete Vamos a plantar algodón Vale Vale Y este tomate Pa' mi Este tomatito Pa' mi Fijaos Ya tenemos veinte Con la coña Nada mal Tendría que hacerme otro huerto Con las plantas medicinales Pero bueno Esto de momento No es prioritario Porque a ver Pudiendo cazar y todo De momento No voy a hacerlo Vale Vamos a salir otra vez A buscar metal 1400 de energía A ver si encontramos Metal suficiente Tío Para hacernos la mesa Ya De una vez por todas Mira aquí tenemos uno En toda la boca Que cabrones Tío Que cabronazos Bueno a ver Lo puedo comprender Es venganza Pura y dura Y si que es verdad Que la venganza Es más jodida Que lo que te vengan A atacar periódicamente O sea Un montón de granadas Cócteles Bueno al menos Es la sensación Que tengo Que es más jodida La venganza Que no pas Un ataque Normal y corriente Periódico No sé Los más expertos Que me lo digan Más metal Dos de metal No me jodas Vale Cuidado Vale No tío No me jodo Bueno a ver Este lo puedo pillar Corriendo Corre Oso Venga va Dale A eso es Bien Todo lo que hay que arriesgar Por un puto cacho de metal Sabes Bueno ahora El problema es que Me va a perseguir Este como es level 3 Me va a perseguir más rato Pero bueno Tengo aguante Tengo aguante Tengo aguante Piensa que tienes aguante Tío Cuidado con el lobo Ah por allí No os metáis nunca en el agua Porque nada más rápido Que vosotros Vale se ha cansado Bueno si Se ha cansado antes que yo Un oso se cansa antes que yo ¿Vale? Porque eso el puto amo Tengo unos pulmones de acero A ver Dame esto Vale Perfecto No más Nada A ver ¿Cuánto tenemos? Tenemos 11 Nos falta uno Nos falta uno tío Nos falta uno Una gallina por aquí Bueno Uno lo pillamos rápido ¿Eh? Ahora me pasaré todo el día Para encontrar uno Ya veréis A ver caja Dame una alegría Nice No 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 Iba a decir Voy a ir rápido a hacerla Pero no tío Es que es muy lejos Lo voy a perder Eso es lo que pasa Cuando no te haces una ganzúa Que entonces te aparece la caja Ese juego es así de cabrón tíos No hay más Hay que digerirlo Tragarlo Como si tragaras cristales Y ya está Mira como se ve mi casa Desde aquí Está chula A ver Vamos a pillar esto Vale Muy bien Pues nada Vamos a Bajar por aquí Y vamos a ir directamente A ir hacia casa A hacer la energía Y la masa Porque realmente Mientras se haga la masa No la masa Podríamos esperar a que se hiciera Hasta 100 ¿No? Así todo esto que nos ahorramos de combustible Cuidado con el paso del río este Bueno A ver Realmente Hay un oso aquí Podría cargármelo Para pillar grasa Vamos a probar ¿Qué level eres? ¿Dónde está el oso? Aquí Level 1 Tío Pues nada Vale la pena No está aquí ¿no? No porque si no ya hubiera venido Tío Me arriesgo demasiado A hacer un segundo hit Me ha dejado sangrando el cabrón Venga Hostia me lo veis un poco puta Pero bueno vale Ya está Ya está Vamos a hacer Bueno esto Tres de grasa A ver tampoco os penséis Pero yo que sé Vale Vamos a guardar esto Esto Y esto Tenemos bastante comidita con la coña Vamos a comernos esto La cebolla Esto Todo esto Esto que me sube el agua Y la verdura Y ahora pues tal vez Nos hagamos un par de fileticos Para ir a tope Vale Vale Tenemos 1.264 De energía Por lo tanto Aún podríamos hacerlo Solo nos falta la masa Por lo tanto Vamos a hacer Esto lo he puesto todo a tope Vale Para meter caña Y poner la masa También a dar caña Vale Vamos a comernos esto Vale ¿A cuánto estoy aquí? Que tengo hipertermia 26 grados En pleno ¿Qué? En pleno julio ya Madre mía A ver Aquí tenemos las 5 placas Vale Vamos a encender la masa ¿Esto cuánto daba? Más 0,2 No Vamos a hacer más 0,2 Vamos a poner los 2 generadores Vale Y esto Están saliendo O sea Estoy perdiendo 0,7 Que en realidad Es bastante Es bastante aceptable ¿Vale? Si lo pusiera al doble Claro que estaría al doble De combustible En los 2 O el triple O el cuádruple ¿Vale? Serían 3 y 3,6 El sextuple Sextuple de combustible Pero De momento no voy a hacerlo Voy a dejarlo así Aunque pierda Luego ya le damos caña Con un generador Hasta 200 Y ya está Y yo creo que esto Se llenará Bastante easy Por lo tanto Aquí 10 planchas de madera Que no sé si las tengo No Vamos a hacer que hacerlas Pues vamos a hacer 10 Vale 3 Y 3,6 7,8 9,10 Voy a hacerme también 3 balas 4 balas de rifle Voy a hacerme 4 balas de rifle 1121 Uff No veas tío O sea Hay que poner esto Un poco al tope ¿No? Uno de ellos 3 2,7 Bueno ahora Al menos ya ganamos Un poco Pero joder No veas tío Con la puta masa ¿Sabes? 200 de masa Es una pasada tío Lo que te pide Joder Miren ese algodón Para mí Vamos a plantar más ¿Eh? 3 más de algodón A ver Aquí tenemos 12 Tenemos 15 Vale Tenemos 2 Vamos a plantar 1 Sí Está guay Está guay Está guay A ver Vamos a poner esto No Aquí no Aquí Vale ¿Y cuánto vamos? 160 Bueno Las dos cosas van sumando ahora Lo que pasa es que claro Estamos gastando bastante fuel En uno de los generadores Pero bueno No me muevo Ya no O sea tengo más margen de maniobra ¿Sabes? No es ni 2 ni 4 O sea ni 1 ni 2 Es Puedes ir variando 2, 3, 4 ¿Sabes? Vamos a pillar ese metal Yo creo que el que Espérate Este lobo ¿Cuánto tengo? 5 Es que ese lobo Tío Que a lo mejor no me da nada Tío El que ha venido a pescar A la derecha Creo que son los de arriba Los de allí Y el que Los que vienen a pescar En el río Son los de la base De allí Creo eh Hombre Por intuición Entonces sabemos bien Quienes son Cuando Si mato por ejemplo este Sabré que vienen de arriba Si mato aquel de ahí Sabré que vienen de allí ¿Sabes? Pero bueno claro Tampoco te puedes poner ahí El día mirar A ver de donde vienen ¿Sabes? O sea te vienen y ya está No te das cuenta Por cierto Puertas estaría bien hacerlas Vamos a mirar las puertas Esto es una parte No esto ¿Dónde están las puertas? Aquí ¿No? Puerta de madera ¿Se puede reforzar esto luego? Una puerta de cristal ¿Quién coño es el matado Que se hace una puerta de cristal? A ver con la coña Quedaría bien pero A ver Vamos a pillar madera Mientras tanto Bueno esto no Vamos a pillar maderita Que nos hará bastante falta Voy a pillar de este árbol gordo Y nos haremos puertas Porque claro Lo que me he dado cuenta Es que cuando me viene A atacar Aunque me ponga yo En la esquina Me ven a través de la puerta Y me disparan A través de la puerta Entonces si la cierro Pues estoy un poquito Más protegido ¿Vale? Así que Os voy a hacer caso Voy a hacer las puertas O la puerta Bueno en teoría Tendría que hacer dos Vamos a pillar bastante madera Vale a ver Puerta Y puerta Eh La masa ya ha llegado a tope Ah pues si Vale Pues mesa de buceo Mesa de buceo Incoming Ah me faltan placas Coyo que las estoy haciendo Ah Bueno no pasa nada Esto ya lo puedo parar ¿No? En realidad ¿O que? Si ya lo podría parar Tío A ver Va a bajar mucho 0-2 Va Esto no es nada Esto no es nada People Ya la tenemos Con nosotros Eh Para que veáis Lo que me ha llevado Yo personalmente Llevo Casi dos horas Tío Intentando hacer la puta mesa ¿Sabes? Pero sea por una cosa O por la otra Para que os hagáis una idea De lo jodido Que es este juego Para hacer algo ¿Sabéis? Es que la hostia tú Vale A ver Tenemos esto Por suerte Estos dos Los voy a guardar Uno y dos Los guardaremos aquí Y Esto por aquí Tenemos siete de rifle Nada mal Esto podríamos recargarlo Vamos a recargarlo Para si vienen Tenerlo preparado Vale Y esto por aquí Vale Esto La escopeta Vigilar el estado ¿Eh? También Vale Pues tenemos ya esto Mesa de buceo Wow Wow Nice Nice Mesa de buceo Abre Vamos a acabar De poner esto aquí Y Las puertas Importante Me hace gracia Porque es una puerta De madera Con todos los refuerzos De hierro Esto se puede mejorar Tal vez con el martillo A ver Un momento Se podría poner Puerta de hierro Tío Pues sí Hostia Con dos placas De estas Las placas Esas ¿Cómo se hacían? Bueno A lo mejor lo hacemos Yo lo descarto Al menos En aquella de ahí Porque es donde Me tiran más granadas ¿Cómo era esto Del hierro? Era cobre y zinc Si no me equivoco Esto y esto Eran dos ¿No? Lo que me pedía Al menos para reforzar La puerta de abajo Ah no Cobre y hierro Zinc y hierro Más dos de estos Que los tengo Ah no Pero solo tengo uno Joder El puto Betal loco Bueno No pasa nada Como no vienen A atacarme De por sí Ya lo haremos Yo creo que gente Lo podríamos dejar Por aquí Eso sí No sin antes Instalar La mesita ¿Vale? Esto lo podríamos hacer Poner por aquí Para que no nos lo jodan Tal vez por aquí En esta de aquí A ver Y esto Buah Bueno Esto podríamos hacerlo A su debido tiempo También Lo que pasa es que Hay que cazar pumas Hacer más Esto Pillar bastante metal Cinco de estos Lo tengo Bueno tengo uno Pero podría hacerme Hostia Es que gastarse eso Ahora que lo pienso Teniendo todo esto Bueno Ya lo veremos Gente De momento lo dejo aquí ¿Vale? Día bastante Productivo Porque hemos hecho La mesa de buceo Hemos tardado un montón Han venido dos venganzas ¿Vale? Porque han venido aquí a pescar He matado primero uno aquí El otro ahí Y han venido los dos A vengarse el día siguiente ¿Vale? Es normal Tenemos que hacer también Las ventanas Para que no nos jodan ¿Vale? Esto también estaría bien Y acabar de reforzar Tal vez esta pared de aquí Yo creo que arriba No hace falta No haría falta Reforzarlo Hostia Esto está un poco jodido Esto está un poco jodido Pero no haría No es tan urgente Creo yo Sigo pensándolo Sigo pensándolo A ver Espérate Clavos Entonces Bueno La mesa de buceo Para hacernos el traje de buceo Que me pide todo el de esto Bueno Es una putada Pero es lo que hay Supongo Esto es que si se me lo cargan Tiene que hacer una putada Por eso hay que hacer Una ventana aquí Hay que hacer una ventana aquí Para que no me cuelen granadas Ni nada de esto Pero bueno Día como digo De lutear De buscar metal Como un loco Para hacernos la mesa ¿Vale? Hemos hecho las dos puertas Que las vamos a reforzar En el próximo vídeo Las dos Primero esta Que es la más importante Luego hacer ventanas Bueno La ventana podría hacerme Me parece que no Porque me falta Me falta cristal Tío Me falta hacer eso Me faltan tres de estos Me faltan doce Entonces de cristal Para hacer esto Y doce de cristal No los tengo ni de coña Tengo seis Me faltan seis más Bueno Por lo tanto Hay que seguir reforzando esto ¿Vale? Y cuando estemos Lo suficientemente chetos Pues ya activaremos Los ataques periódicos ¿Vale? Pero yo creo que las venganzas Son mucho peores Que los ataques periódicos ¿Vale? Obviamente vienen Cuando tú los atacas Son más jodidas Pienso yo ¿Vale? Porque te vienen Con todo lo que tienen Te vienen ahí A tirar granadas Sea de todo Pero bueno No sé No sé si realmente Hay diferencia o no Es la sensación Que me ha dado Pero bueno De momento lo dejo aquí Gente En próximos días Seguiremos con esta historia Por supuesto Las gracias a cada uno De vosotros Que estáis aquí Al otro lado de la pantalla Un día más Pasándolo mal Aquí en Subsistence Contemplad Que noche más bonita Se nos ha quedado Al final Con un poco de nubes Dadnos un buen like Si os ha gustado Y por supuesto También para ayudar A que este vídeo Se vea un poco más en Youtube Para que lo sepa Y lo recomiende Y por supuesto Más que invitados Estáis a discutir Para que esta historia En próximos días Saludos Y hasta la próxima Chao Chau Chau